Estamos en el barrio Matiu, en el departamento de la Cera. Les quiero mostrar porque en este colegio hoy las clases están suspendidas. Tiene turno secundaria, turno también de CEPJA, donde vienen adultos, pero están suspendidas porque lo que ocurrió es un acto de vandalismo. Estamos en esta escuela que se llama 4216 Manuel Nolo Tejón y Magda de Merolis. Y lo que dice la directora concretamente es que este hecho ocurrió durante la madrugada. Aparentemente hay gente que se trepó por algún lugar, que tiene que ver con el cierre perimetral. No hay sereno durante la noche aquí y ocurrió el tema de vandalismo. Lo que hicieron es romper, es un hecho que no es entendible, porque rompieron muchos inodoros, cerca de 5 aproximadamente, de baños de hombres y también de mujeres. Una barbaridad. Otros se los llevaron directamente, pero algunos los rompieron. Y uno dice, ¿para qué? Si no los sacaron. Y después, claro, también se llevaron algunos ventiladores de techo. ¿Hay detenidos? ¿Es la primera vez que ocurre en este establecimiento? No, no se sabe nada, no hay cámaras de seguridad en la zona. Así que la verdad que lo único que podemos decir es que esto ocurrió, se ha hablado la gente de la DGE, infraestructura vino acá esta mañana y lo que van a hacer es directamente reparar el material. Así que lo que se está esperando ahora es que la gente la DGE trabaje, repare esto, digamos, y así las clases vuelven a la normalidad. Por ahora, lo que está ocurriendo, por lo menos con el secundario, es que los chicos están teniendo educación de manera virtual. Así que no son días, por lo menos este día no lo pierden. Lo que no se sabe es cuándo se van a restablecer las clases y todo tiene que ver con la reparación de estos artefactos. Rompen, destrozan, donde estudian ellos mismos, los hermanos, los primos, los hijos. No se entiende. Una barbaridad, no se entiende. Además, ves el destrozo que queda y es toda una gran tarea para la comunidad educativa volver a reponer todo eso, limpiar, dejarlo en condiciones. Y sobre todo pensando también en la expectativa que podían tener esos niños de volver hoy a la escuela después del receso invernal y se encontraron con esta situación, ¿no? Sí, y pensando también que los chicos tienen acá merienda, que para ellos es una comida también importante en el día. Así que pensando en eso, lo que vos decías, Noe, que vuelven después del receso, que bueno, para no perder días de clases y después de eso, tampoco con esta merienda, que sea en el primer recreo, y bueno, encontrarse con esta situación que no sabemos cuánto tiempo se va a demorar, porque posiblemente estén un par de días sin clases. Entonces, todo depende de cuánto tarden entonces en reparar esto, repararlos no, directamente hay que reemplazarlos. Hay que cambiar todo. Pero sí, es un gran daño que se hace a toda la comunidad educativa. Hay que cambiar todo, lavamanos, también de un baño, por ejemplo, se llevaron lavamanos. ¿No se ha filtrado ningún dato que le haya llegado a la directora? ¿Si conocen a alguien? ¿Si alguien vio algo? No, 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 no se sabe nada. Una pena, Marcela. Una escuela que tiene, claro, que está todo el cierre perimetral, hay paredes, digamos, pero la verdad es que es fácil acceso. Si hay delincuentes que quieren ingresar, bueno, lo van a hacer, por supuesto hay que treparse y demás, pero lo pueden hacer. Así que evidentemente ocurrió eso así, entraron por algunos de esos lugares que colindan con el patio, con un baldío que hay atrás y provocaron estos destrozos. Y lo que te quiero preguntar, ¿los chicos ya mañana pueden volver a la actividad o van a tener que esperar algunos días? No, no se sabe. Lo que dicen de la DGE es que lo van a informar en las próximas horas. Lo que tiene que ocurrir es que Infraestructura ya vino al lugar, bueno, revisó, hizo un listado con lo faltante, con lo que se rompió, con lo que se llevaron. Ahora tienen que traer directamente todo de nuevo, estos artefactos, y bueno, cuando los traigan y los... Porque sin baño los chicos no pueden entrar porque no hay más baños. Por supuesto.